Gracias, creo que es una palabra que vamos a repetir esta noche muchas veces, que es muchísimas gracias porque no hay espectáculos y no hay público, y sobre todo cuando tiene un carácter benéfico como este que la intención es recaudar fondos, y así que hay que darle tanto las gracias a todos los artistas que han venido como al público, porque si vienen los artistas pero no vienen los que pagáis, que sois vosotros aquí no se puede hacer nada. Igual que le damos las gracias a todos los que habéis venido vamos a dar las gracias voy a dar las gracias también a las empresas colaboradoras que han querido estar con su perrito de arena en este evento, que va a ser el primero de varios que vamos a hacer para recaudar fondos para este flamenco y vida sin adicción, y que queremos darle su momento por ejemplo a la taberna del albero, a la manuela, a disco del melli, a la escuela del flamenco saroche, al vagabundo, al español, a las mantecas, a fotos luques y como no, a la peña perla de Cádiz por haber tenido este local, para que hoy lleve un rato grande, lo pasemos bien, y que mejor manera que recaudar fondos pasándolo bien, así que a partir de ahora, disfrutemos con lo que más nos gusta en Cádiz con el flamenco, con el arte, con el humor y nada, cervecita, bocadillo y canto flamenco si en Cádiz otra cosa no, pero barato es, se va a la playa con un bocadillo, a la peña con una cerveza y ya tiene eso el fin de semana, no, porque además, mira, en Cádiz hay, por si alguien no sabe de qué trabajar yo he hecho un estudio de mercado, y hay que poner dentista, antes los dentistas estaban en el segundo B, en el primero A, y ahora están todos en la avenida, todos los dentistas están en la avenida, Dentalí, Vitardén, Bucarclínica, y yo y yo, pero si tenemos los mismos dientes, ¿por qué hay tantos dentistas ahora? y ya sé por qué, ¿sabéis por qué? porque en Cádiz el mundo le pregunta al otro, ¿qué y yo? ¿qué? ¿está trabajando? ¿cómo estás? y dice, mira, estoy bien, para cómo está la cosa le puedo dar con un canto en los dientes, y canto en los dentistas poniendo mi punta otra vez, ¿cómo estás? ¿moviste? ¿me puedo dar con un canto en los dientes? otra vez, la boca partida, otra vez, para dentista porque si no, 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 hay cosas en Cádiz que no tienen explicación lo de los mamotretos, eso que están puestos allí, en lo que eran los home, que yo por mi madre no sé cómo me metí yo eso allí, porque es que eso no cabe vale, F, vale, pero lo de las letritas que salen de arriba sí, sí, para él las letras de un momio antiguo, coño, para poner algo bonito por los partidos del Cádiz solidaridad felicidad de verdad, ¿eh? pero bueno, que lo pasemos bien esta noche, que disfrutemos y hoy es un día muy importante estoy preocupado porque estoy viendo aquí muchos abuelos ¿con quién ha habido los nietos? con los padres, con los menores, ¿no? porque antes la vida era al revés antes los padres decían ¿para que agacha la cabeza, guapa? ¿te crees tú que eres pago el sol? mira, ¿para que agacha la cabeza para no molestar? y el escenario es más alto que tú ¿qué clase tiene? eso es como el paso sebra, ¿verdad? que hacéis cuando te pase cuando pega la cabellita, se está en rojo ya no a lo que decían mira, esto no lo he escuchado nunca, pero es verdad el cartel pesa yo no sé de qué papel ha hecho por mi madre pero pesa mira, es verdad que la vida ha cambiado antes los padres le decían a los abuelos mamá, ¿te puedes quedar con el nieto hoy que voy a ir a la peña a la peña? ¿no? y después voy a tomarme una copita y decía los abuelos claro, hija, para lo que haga falta y ahora son los abuelos los que le dicen a los hijos te puedes quedar con tu niño hoy, lo que sea y dice mamá, o te voy a ir a la peña a una hija que siempre quiere cortar rollo otro verdino para los abuelos da la vida al revés, ¿eh? ¿verdad? pero bueno, ¿qué vamos a decir los abuelos? que son los que cobran los que se quedan con los nietos ¿quién cobra todos los meses? los abuelos los abuelos ¿y quién se queda con los nietos? los abuelos y ya esto para terminar perdonadme cuando hablo de los abuelos que me refiero a las abuelas porque los abuelos es lo que va al lado de la abuela es una cosa que no vale para nada poner una mamadilla para ir el domingo a limpiarle los cristales del coche los abuelos los abuelos con sus puntitos de los móviles el domingo se levantan tempranito le quitan forma los cristales del coche va hacia los ceniceros que nadie fuma pero él lo va hacia otra vez y se va a dormir vallar y se levanta por la mañana y le dice a la abuela claro lo peor que le puede pasar a un hombre en la vida es jubilarse hay cosas malas pero jubilarse los abuelos miran yo porque me gusta mucho observar y te veo por la calle las parejas de abuela y abuelo y va el hombre con 90 años al lado de ella y ella va desde que sale de la casa riniéndole hasta que se recoge porque además el abuelo por la primera vez ha decidido salir y tomar la iniciativa de irse para un lado y ella que viene de tres veces ¿eh? ¿no va? y dice si vamos a dar un paseo y dice para el otro lado los abuelos se convierten en ser el teledirigido la abuela no lo ve pero lleva un mandito que lo va mandando por un lado para otro y él se levanta y dice ¿qué hago? o sea tú me estoy vistiendo me estoy vistiendo y cuando va por la calle va riniéndole todo el camino va Antonio arrastre los pies Antonio mira para adelante Antonio mira que tenía camisa y le ha puesto la abuela que está arrugada Antonio le va de calor Antonio mira para adelante Antonio la braqueta que la tiene abierta Antonio y además se encarga al director que lo está viendo Francisco mira la SEUGAD y el hombre no quiero decir y como Antonio le ve pro tropezar la cual y el hombre como Antonio haga así le invito a la niña del exorcista a la abuela y el final dice ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡". Hace tiempo que Antonio no me lo coquete. Pero es diferente, porque si la que tropieza es la abuela, la cosa cambia. Porque ella tropieza a mí, Antonio dice, Antonio, no he visto el moquete, avísame. Coño, ¿qué quiere que me caiga? Pues así, así que por eso yo hablo de los abuelos, de las abuelas, y lo de los abuelos, porque los abuelos es el tiesto que va al lado de las abuelas. Y no enfadarse, porque esto es así, si no, no hablo jubilado. Y ya, no voy a entretenerme más, porque vamos a empezar esta gran noche, que vamos a empezar cantando por alegría, con cuatro pedazos de artistas que han querido estar hoy en esta primera gala benéfica, Flamenco y Villa Sin Adición. Primeras cuatro personas que van a cantar por alegría, son los artistas Alejandro Silva, Juan Villar, Tío, Emilio Florido y Manuel Gango. Fortísimo aplauso por haber venido. Han movido ahí sus agendas, pero querían estar aquí y aquí están. Seguiremos con los hermanos engos, que no van a bailar por farruca, acompañado a la guitarra de Pitujete y Arcante, de Juan Villar y Gango. Seguiremos con Marina Valiente, que bailará soleá por bulería, acompañado también a la guitarra de Pitujete y Raúl Vicenti, y Arcante, de Alejandro Silva y Emilio Florido. Antes del descanso tendremos la suerte de disfrutar de un cantador gaditano, que allá por donde va lleva su cadu y por bandera, que muchos artistas, es artista de los artistas colisuales de sí, que muchos artistas consagrados se fijan en él, y también han querido estar aquí como es Don Juan Villar, que nos va a hacer unos cantes para que disfrutemos antes del descanso, así que fortísimo aplauso también para Don Juan Villar, por favor. Seguiremos después con Macarena, que nos hará un cante por alegría, acompañado a la guitarra de Pitujete, también de Raúl Vicenti, Arcante, de Alejandro Silva y Juanete Villar. Terminaremos la noche con el baile por seguiría de Juan Bogaya, a la guitarra de Pitujete, de Raúl Vicenti y Arcante, como no, de Emilio Florido y Manolo Gango. Deseando que lo paséis muy bien, que esto sea una gala, la cual no se tenga que repetir nunca más, porque que la gala que hagamos sea para pasarlo bien. Así que, rogando por favor que esto no se tenga que hacer más, que sean las dos, las tres únicas galas que haya que hacer para esto, porque no te quedamos volviendo a tener este problema. Así que, deseando que pasen una buena noche, os dejo con este electo de artista, que lo paséis bien, que seguro que si lo pasáis bien, nosotros también lo vamos a pasar bien. Muchísimas gracias y que viva Flamenco. Aplausos. 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 Gracias.